La Universidad ha celebrado los 88 años de la autonomía universitaria, una herramienta al servicio de las transformaciones sociales. Es tiempo de reflexión, es tiempo de hablar de la lucha por la autonomía universitaria, particularmente en América Latina, que surge hace 100 años desde el manifiesto de Córdoba, esto fue en 1918. Le agradezco a la máxima autoridad de la Universidad Mayor de San Andrés, el rector, el doctor Waldo Albarracín Sánchez, para acompañarnos, señor rector, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar en esta su casa. Buenas noches, Jimena, un saludo cariñoso para ti y desde luego para la audiencia de Jaque Mate. Gracias, doctor. Es importante hablar de la conquista de la autonomía en 1930, la revolución universitaria de 1970, esa resistencia ante las intervenciones gubernamentales, el primer congreso interno de la Universidad Mayor de San Andrés. Hasta estos días, los ataques del gobierno de Evo Morales al sistema universitario público, las perspectivas actuales de la lucha universitaria, pero permítanme, por favor, iniciar esto con el manifiesto de Córdoba de 1918, que obviamente desde ahí es como surge esta lucha por la autonomía universitaria. Bueno, como tú mencionas, la autonomía universitaria tiene sus orígenes allá en el año 1918, en Argentina, en la ciudad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, donde una generación importante de estudiantes le dio la vuelta al zumbo que estaban tomando las universidades, que hasta ese entonces estaban bajo la tutela, si no era de la Iglesia Católica, de las logias, especialmente la logia mazónica. Por tanto, esas tendencias muy conservadoras generaban el funcionamiento de universidades en Latinoamérica elitistas, sin ideas progresistas, incluso en el ámbito científico muy retrógradas, y por ende se ignoraba protagonistas tan importantes como los estudiantes y docentes. Es en ese contexto que emerge una voz contestataria, colectiva, de estudiantes en Córdoba, pero que además reflejaba lo que ya se sentía, lo que se latía en Latinoamérica, y bueno, Córdoba tomó la iniciativa de promover ese proceso revolucionario que dio lugar a una estructura fundamental del co-gobierno paritario del centro estudiantil, la cátedra paralela, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la propia libertad de cátedra, y fundamentalmente la autonomía. Entonces, en ese contexto histórico emerge, como dije antes, la autonomía universitaria, y se percute en gran parte del continente. Ese es un antecedente histórico básico. También nosotros debemos marcar otro hito en el ámbito constitucional del año 1930, donde ya se incorpora en el texto la figura de la autonomía universitaria, y luego, siguiendo ya con el caso boliviano, también es importante recordar la revolución del año 1970, precisamente no son casualidades como la logia amazónica de esas épocas también dominaba la universidad boliviana, la UNSA, especialmente en la facultad de Derecho. En consecuencia, los estudiantes revolucionarios del año 1970, muy influenciados por ideologías fundamentalmente izquierdistas, del marxismo-leninismo, estaba muy fresca la experiencia del Che Guevara en Yancavazú, o los propios movimientos que se han dado en Latinoamérica, inspirados en las nuevas doctrinas. Y es en ese contexto que la revolución, reitero, de 1970 marca un hito importante en la historia de la universidad boliviana, que desde luego, posteriormente fue frustrado por el golpe de Banzer de 1971, un golpe fascista, que además de deslocar a un presidente con tendencias progresistas, como fue el general Juan José Torres, cierra las universidades, reprime, persigue estudiantes, docentes, dirigentes, en fin, y claro, frustra ese proceso importante que estaba emergiendo. Y así se van suscitando hechos, no te olvides que si bien Banzer estuvo hasta 1977, pero le precede otra dictadura más breve de Pérez Azbun, posteriormente David Padilla, y así sucesivamente, luego viene el golpe de García Mesa. Entonces, durante todas esas etapas, la autonomía universitaria ha sido afectada contundentemente. Pero pese a ello, mira, Jimena, el movimiento universitario nunca claudicó, nunca se cansó, no obstante la represión política, de modo que cuando se recupera la democracia, un 10 de octubre de 1982, también en esos días los estudiantes desarrollamos movilizaciones importantes hasta sacar al rector intervencionista, que era el señor Bernando Valle, y bueno, y les restituimos a un rector autonomista, que era el ingeniero Mancilla, y además devolvimos la cátedra a todos aquellos docentes titulares que habían sido afectados en su docencia por la intervención a la universidad. Entonces, hay una historia muy emblemática de un movimiento universitario que nunca claudicó pese a los golpes y que supo defender su autonomía, recuperarla, y hoy día, gracias a la consolidación de su autonomía, se han fortalecido institucionalmente el conjunto de las universidades públicas, y es por ello que en esta semana, cuando se ha cumplido un aniversario más de la autonomía universitaria, siempre cabe una reflexión en el sentido de que debemos hacer siempre todo lo posible para defender el régimen autonómico. En todo el sistema de la Universidad Boliviana y particularmente la UNSA, se advierten permanentemente procesos disimulados o a veces encubiertos de querer pisotear nuestra autonomía, pero no obstante ello, creo que se ha impuesto la madurez y la fortaleza institucional de la misma, motivo por el cual podemos decir con orgullo que la UNSA es autonomista y desde luego esa autonomía implica la libre elección de nuestras autoridades, elaboración de nuestros planes académicos, designación de nuestro personal, aprobación de nuestra propia normativa interna, es decir, decidir por nuestro propio destino, y eso es también lo que le duele al gobierno actual porque ellos, incluso con algunos correligionarios suyos, siempre tratan de horadar nuestra autonomía, pero menos mal que es tan importante esta figura que permite que tengamos una estabilidad institucional, incluso estabilidad laboral para nuestros dependientes, sean docentes o administrativos. Esa es la autonomía y por ello yo la celebro y creo que es deber permanente, no solo de las autoridades, sino de todo miembro de la comunidad universitaria, defenderla con todos los medios para que sigamos siendo institucionalmente fuertes. Muchísimas gracias por esa reflexión, señor rector. Hemos escuchado un importante concepto, reflexión a propósito de lo que es la autonomía en esta semana. Como dice, la autonomía universitaria, cuando está ligada a las luchas sociales, es una importante herramienta, al servicio de las transformaciones sociales. Usted ya ha citado varios casos, la postura política es fuertemente antiimperialista también, que siempre ha planteado este tema de la autonomía. Usted ha sido también una persona que en algún momento ha observado lo que ocurre dentro de las universidades. Yo recuerdo hace unos dos años o tres años cuando usted utilizaba una palabra al decir lo que no debe ocurrir con las autonomías es el criterio distorsionado de autonomía desde adentro. Esa fue una de las reflexiones más fuertes que usted hizo sobre la autonomía universitaria. Claro. Así como debemos ser consecuentes, militantemente consecuentes, en la defensa de nuestra autonomía, pero también tenemos la obligación de demostrar al país, a todas las instancias extrauniversitarias, sean políticas, instancias de poder, y a la propia sociedad civil, que nuestra autonomía sirve precisamente para fortalecernos institucionalmente, para promover la investigación, una formación de calidad de los estudiantes y futuros profesionales, para realizar la interacción social, para vincular a la universidad con el pueblo, hacer solidaridad, en fin, un conjunto de actividades, y desde luego manejar con absoluta transparencia nuestros recursos administrativos financieros. Entonces, debemos demostrarle hacia afuera que si bien no tenemos por qué ser intervenidos, gracias a nuestra autonomía, pero eso no significa que las universidades sean unas republiquetas intocables, inocables, es decir, estar ya no siempre a la crítica externa, a sugerencias, y en todo caso, a coordinar también con las instancias tanto estatales como de la sociedad civil. Y de hecho, hoy día lo hacemos, coordinamos con el gobierno municipal de la paz, con el gobierno departamental, con el gobierno nacional, y fundamentalmente gracias a la interacción social y a los organismos internos que tenemos, se trabaja de manera muy eficiente con distintos municipios rurales, apoyándolos, por ejemplo, en la elaboración de proyectos, porque un proyecto de estos, para cualquier rubro, a un municipio le puede costar unos 15 mil, 20 mil dólares, la unza lo hace gratis. Entonces, es importante en los dos extremos, que somos autónomos, para que no nos digan desde el gobierno, este tiene que ser tu rector, este tiene que ser tu decano, o nombrame a estos docentes, etc. Y para garantizar la estabilidad laboral. Pero, en ningún momento, pensar que nadie nos tiene que mirar, que nadie nos tiene que sugerir, que nadie nos tiene que criticar, o observar. Y en la misma constitución se prevé, en tres circunstancias, que las universidades deben emitir sus informes, sus estados financieros, a la Contraloría, al órgano ejecutivo, y al Parlamento. Está en la constitución. Entonces, el hecho de que seamos autónomos, no nos exime de este tipo de responsabilidades, y por tanto, en esa lógica, es lo que yo decía, lo que acabas de mencionar. Si bien somos autonomistas, somos autónomos como institución, pero en ningún momento vamos a seguir a diferentes circunstancias de fiscalización, o demostrar nosotros, de oficio, cuán transparentes somos. Señor rector, usted nos ha dado una mirada, desde su perspectiva, dentro de la universidad, desde fuera, hablar en torno al grito de Córdoba, cómo surgen, cómo consignas la autonomía universitaria, para la sociedad civil, promoviendo la conciencia ciudadana. Se generaliza también la concepción de la universidad como un centro de producción intelectual, pero partícipe en la renovación de la política y como motor del desarrollo nacional independiente. Mira, es muy importante lo que tú dices, porque, como periodista de mucha calidad profesional, has debido ver que, en reiteradas circunstancias, las autoridades, tanto gubernamentales como parlamentarias, cuando emitimos alguna opinión que no le guste al gobierno, ah no, están haciendo política desde la universidad, el rector está haciendo política. Yo les respondo, sí, sí estamos haciendo política, porque nuestros estatutos, el estatuto orgánico de la universidad boliviana, el estatuto orgánico de la universidad mayor de San Andrés, prevén que la universidad debe hacer política. Lo que no hace es política en favor de un partido, ¿me entiendes? Pero, el hecho, cuando dicen que la universidad debe defender la democracia, claro que hacemos política, por eso, lo que tú dijiste es un dato. ¿Cómo se la tipifica a la UNSA, por ejemplo, universidad democrática, antiimperialista, popular, etcétera? Así se la tipifica y debemos actuar en función de esos parámetros. Por tanto, cuando criticamos al gobierno de los abusos que comete o determinadas inconductas, estamos cumpliendo fielmente lo que dice lo que dice a nuestros estatutos. De tal manera que apoyar al pueblo no nos manda la misma constitución y nuestros estatutos. En consecuencia, no tienen por qué rasgarse las vestiduras cuando la Universidad Mayor de San Andrés le critica a los dos gobernantes, cuando denuncia hechos de corrupción, cuando denunciamos abusos o cuando esos policías se han entrado a nuestros predios o cuando en San Francisco policías nos han encerrado a estudiantes en una iglesia para torturarlos. Claro que tenemos que protestar y eso no le gusta al gobierno. Están haciendo política y yo le respondo sí, pero no es política en favor de un partido, sino en función de defender el sistema democrático, de defender los derechos humanos, de defender la causa de un pueblo. Así tiene que entenderse. En ese sentido, la autonomía precisamente nos permite eso. Si no fuéramos autónomos, el señor Evo Morales sería quien decide al rector de la universidad. El señor Evo Morales diría este tiene que ser decano de ciencias económicas, decano de la facultad de ciencias sociales o de derecho, en fin, ¿no? Y cada cambio de autoridad los trabajadores y los docentes tendrían que estar con Jesús en la boca porque van a baser con ellos. Eso no pasa en la universidad. Si hay un lugar donde hay estabilidad laboral es en la universidad con nuestros docentes y también con nuestros trabajadores administrativos. Entonces, mira cuán importante por eso es la autonomía. Mañana va a haber una entrada universitaria. Si no fuéramos autónomos el gobierno nos obligaría a que el primer danzarín sea el señor Evo Morales. ¿Me entiende? O obligaría a que todas nuestras fraternidades primero vayan a rendirle pleitesía al gobierno antes de bailar porque así te condicionan ellos para darte algo. entonces ve la importancia de la autonomía universitaria en el sentido de ser independientes de no estar sesgados a ningún otro lado de no depender de nadie pero sí eso sí internamente fiscalizarnos para que las cosas se manejen de la forma más correcta posible. Señor rector después de ese repaso por la historia que usted nos ha hecho de la universidad pública la de ayer y la de hoy usted ha remontado 1930 1970 tal vez la de 1952 hay una vinculación muy fuerte hoy en día con las necesidades sociales hay una vinculación muy fuerte especialmente cuando estas necesidades convergen en lo que se llama democracia. Así es porque no te olvides que la universidad pública y por ende la UNSA se sostiene con los aportes del pueblo por tanto es al mismo pueblo al que le tienen que devolver con hechos concretos por ejemplo formando a sus hijos la mayoría de nuestros estudiantes son gente de condición humilde y se los forma gratuitamente en la universidad lo que por ejemplo en Estados Unidos una licenciatura te sale mínimo 100 mil dólares 100 mil dólares y en Bolivia con 27 bolivianos la matrícula anual se estudia ¿te das cuenta? pero eso es bueno no lo estoy viendo de ese punto malo sino más bien algo positivo que si el pueblo boliviano aporta para que exista una universidad pública por tanto sus hijos los hijos de ese pueblo tienen todo el derecho de estudiar en la UNSA obtener un título y además muy bien formados porque no es lo mismo egresar de cualquier universidad que egresar de la UNSA es un valor agregado incluso las instituciones ya sea públicas o privadas cuando evalúan a los postulantes si tú demuestras en tu título egresado de la UNSA le toman más en cuenta porque la formación en relación a cualquier otra universidad pública o privada es ostensiblemente superior en la Universidad Mayor de San Andrés señor rector ¿por qué hablar de autonomía hoy? ¿por qué hablar hablamos siempre de autonomía? porque mañana se da la versión número 31 de la entrada folclórica de la Universidad Mayor de San Andrés un evento que congrega 68 fraternidades pertenecientes a las 13 facultades 57 carreras de esta casa superior de estudios ¿y por qué se hace la entrada universitaria? precisamente a lo que hablábamos con el señor rector en conmemoración de la autonomía universitaria ¿no es así señor rector? la diferencia cualitativa de la entrada universitaria con otras entradas primero porque no es una entrada en favor de algún santo no es una entrada de carácter pagana es una entrada folclórica para reivindicar nuestra cultura nuestra historia nuestra idiosincrasia donde nuestros estudiantes y docentes por ejemplo para habilitarse en su participación investigan elaboran una monografía y la defienden y ese es el requisito para que participen uno dos es que hay una integración entre entre las fraternidades nuestros jóvenes universitarios y el pueblo o sea generan una fiesta colectiva es más como hasta hace tiempo se anda prohibiendo el consumo de alcohol no se distorsiona como otras entradas que se convierte en una especie de borrachera general eso no pasa en la entrada universitaria que justamente por ello desde hace 31 años nació bien pequeñita pero con el tiempo fue creciendo y hoy día no solo se ha ganado el corazón del pueblo paseño sino del pueblo boliviano hay gente que del interior llega exclusivamente a ver la entrada universitaria de San Andrés por eso hay que sentir un orgullo especial de nuestra entrada y desde luego yo felicito a nuestros docentes nuestros estudiantes que se sacrifican toda esta semana yo diría más tiempo debe ser unos 15 días atrás y un poco más que empiece que se abre un espacio en sus estudios para ensayar para hacerlo de la manera más perfecta posible y eso le gusta al público que se mantiene ahí firme en la entrada incluso hasta horas de la noche empieza desde la mañana a las 8 y termina en tardes horas de la noche porque la diversidad de danzas genera también mayor atención y más aún cuando se va innovando hay danzas nuevas que con el tiempo han surgido y esas también tienen su público pregadente señor rector le agradezco profundamente su visita esta noche usted mañana como todos nosotros tenemos una larga jornada y que siempre viva la autonomía universitaria igualmente muchas gracias a ti Jimena un abrazo cariñoso a la comunidad universitaria y exhortar al pueblo boliviano invitarles para que mañana vengan a compartir con nosotros una fiesta colectiva sana pero fundamentalmente de mucha fervor y como tú dijiste de mucho amor a la universidad y a nuestra autonomía gracias señor rector mañana desde las 7 de la mañana estará con la transmisión televisión universitaria nuestras autoridades estarán precisamente en el set central de televisión universitaria muchos de nosotros estaremos desplegados en los diferentes centros y unidades móviles gracias vámonos a la pausa enseguida tenemos más de la entrada universitaria maquillaje peinado los andes como está acomodando las graderías todo el tema logístico y también algo que encierre y que gusta la belleza así que aguárrenos ya volvemos